Una de las minorías hispanas más exitosas de los Estados Unidos, ofendida por todo lo que esto hizo con nuestros líderes, con personas que nosotros respetamos tanto, y como el mismo basurto salvó a tanta gente en el estrecho de la Florida. La cinta ha dejado un sabor amargo para quienes fueron víctimas de los espías cubanos, considerados héroes en la isla. Héroe no es. No se puede ser héroe cuando se defiende una tiranía. Espías, que eran aquellos, hacerlos lucir, santificarlos, hacerlos lucir, bueno. La película tiene una agenda, el libro tiene una agenda. Basada en el libro Los últimos soldados de la Guerra Fría, del periodista brasileño Fernando Moraes, la película del francés Olivier Sayas se centra en René González, uno de los espías, interpretado por el venezolano Edgar Ramírez. René González infiltró al movimiento de democracia, empezó como cualquier otro miembro, y poco a poco fue escalando como era piloto, llegó a ser segundo al mando del grupo aéreo democracia. Penélope Cruz es aquí la esposa de René González, otra de las agentes, Olga Salanueva. ¿Pero quién era esa mujer encarnada por la glamorosa española que hace galas de acento habanero? Muy envidiosa. Tenía un carácter muy raro y como que muy sospechosa. Ana de Armas interpreta a Ana Margarita Martínez, la exesposa de Juan Pablo Roque. El día antes del derribo de las avionetas hermanos al rescate, Roque escapó a Cuba sin decirle nada, sin que ella sospechara que era un espía. Aquí Roque es encarnado por el brasileño Wagner Mora. El espía y el esposo son la misma persona. Yo fui utilizada. Espero que se callen la boca. Juan Pablo Roque vive alejado de la vida oficial y militar en Cuba, mientras de este lado lo consideran responsable de muertes por compartir información con el régimen de La Habana. Él sigue en Cuba con un paladar, en un sillón sentado, después que mató a cuatro muchachos de mano de rescate. Soy Harold Santana, seguimos con más en Telemundo 51.